La tabacalera es un edificio también muy antiguo, tiene más de dos siglos, es una de las tres arquitecturas industriales que quedan. Primero se inició como un edificio de juegos, de naipes y aguardiente y con el tiempo pasó a ser la tabacalera de Madrid donde llegaba todo el tabaco, se recepcionaba el tabaco, se empaquetaba y tal. Después pasó mucho tiempo cerrado y luego lo hemos tomado algunos colectivos, tanto sociopolíticos, socioeconómicos, socioculturales. Me entró a mi teléfono personal una llamada del Ministerio de Cultura que querían hablar conmigo de un tema de una exposición, me dijeron. Entonces les llamé y hablé con ellos a ver qué querían, no tenían ni idea, no tenían ningún contacto previo con el Ministerio. Lo que querían aparentemente era que organizase una exposición sobre fotografía, que tuviera que ver con lavapiés y con un poco el ámbito del barrio y tal, pero lo peculiar del encargo, aparte que yo no me dedico a hacer exposiciones, de lo cual ya era un poco raro que me llamaran para esto. Yo hago mis cosas, escribo fundamentalmente. Lo peculiar sobre todo es que querían una exposición de fotografía aquí, en este edificio que estaba vacío hacía 20 años. Y era un edificio que además de estar vacío había sido reivindicado durante mucho tiempo por los movimientos sociales del barrio. Y yo había sido parte de esa reivindicación. Entonces, pues claro, era blanco y en botella, como decimos en España, leche. O sea, había que aprovechar la ocasión. Entonces le dije que me parecía muy interesante esa oferta, pero yo tenía otra contrapropuesta que hacerles. Entonces fui a verles y ya me llevé a un par de amigos de aquí del barrio y tal y cual, y la contrapropuesta que les hicimos fue organizar un centro social autogestionado. Es decir, en vez de una exposición sería un ciclo continuado en el tiempo de actividades, no estrictamente restringidas a exposiciones, sino mucho más abiertas a más cosas, las cuales el detalle fundamental sería la autogestión. Y eso se les dijo desde el primer momento. Empezamos en el 2010, a principios del 2010 comenzamos con las limpiezas del lugar y más o menos a mediados de abril, mayo, estuvimos abiertos como un poco a prueba. Entonces el 10 de junio fue cuando se abrieron las puertas ya definitivamente a todo el público. Ya teníamos organizados ciertos espacios, no con algunos colectivos, autogestionados, por supuesto, cada uno, y presentando siempre un servicio a la comunidad. Creo que está muy equilibrado en cuanto a lo que son las exposiciones, talleres, debates, ponencias, sedios espacios, por ejemplo, para gente del 15M que no tienen donde hacer reuniones o talleres de lenguaje para gente extranjera que no tiene para pagarse un curso de español. O sea, yo creo que hasta el momento lo que estamos haciendo, estamos haciendo bien. Nos gustaría sí que el espacio lo tuviésemos cedido más tiempo porque un proyecto así, ya sabes que en cuatro años realmente no lo podemos desarrollar al 100%. Tierra fértil, ¿sabes? Donde se pueden juntar y generar sinergias tremendas entre grupos de trabajo. Nosotros nos dedicamos a cosas que tenemos en común en este espacio las manos, a otros espacios que son de más artes escénicas, de esto y del otro. La convivencia de todos esos grupos hace que de Tabacalera puedan surgir no solo aprender nuevos métodos de trabajo o de organización y qué sé yo, sino que también proyectos buenos, cooperativos. De hecho, han salido obras de teatro con montajes que se han hecho aquí, con cooperación de los que saben de sonido. Ya no necesitas todos esos recursos que uno debería tener como para montarse el chiringuito a la usanza tal, sino que es todo lo contrario. O sea, es productivo y funciona porque estamos todos aquí, todos sabemos que hacemos cosas, queremos hacerlas y cooperamos. Sí, hay un punto importante que no va atravesando lo que es el sistema del dinero. Esto es, como es un centro cedido, pues aquí funciona todo, se paga con trabajo y con ganas. O sea, la motivación no es lucro, la motivación son inquietudes personales. De hecho, la autogestión es la forma de organización más antigua que existe. No debería sorprendernos que funcione, ¿no? Lo que sí que es sorprendente es que funcione en un espacio que es propiedad de un gobierno. O sea, el gobierno ha cedido este espacio a autogestión. Entonces, adelantando un poco o un tanto el espíritu de la revolución o de las revueltas del 15M, este es un espacio en el que las instituciones, el Estado, en vez de ejercer su poder como ellos saben, han dejado que los ciudadanos se autoorganicen. En un contexto, aunque empezamos con la crisis ya más o menos ahí, pero que no era tan galopante como ahora, en un contexto en el cual además el dinero no es la gran cuestión, sino es una cuestión ausente. El ministerio no tiene que poner dinero, nosotros no queremos pedirle dinero, no queremos su dinero, queremos la capacidad de tomar decisiones y organizarnos. Entonces, la importancia yo creo que está en la coincidencia de esos factores, que sea propiedad del Estado, pero que siendo propiedad del Estado, el Estado lo haya cedido, haya aceptado que los ciudadanos somos maduros, somos adultos, para organizarnos. No somos niños que necesitamos un maestro, un policía y un médico, sino que nos organizamos bien, que nos apañamos. Y además sin dinero, cosa que ellos no pueden hacer.